¡Ahora activo una carta mágica! ¡Wag Mystic! ¡Eso me permitirá sacrificar a mi monstruo! ¡Para poder darme mil puntos de vida! ¡Y ahora empieza mi gran jugada! ¡Voy a activar el renacer del monstruo! ¡Que es la carta que cogí con la cápsula! ¡Para invocar dentro de mi cementerio! ¡Al dragón fue el gran! ¡Sale el campo! ¡Aquí empieza todo tu perdición! ¡Y como hay un monstruo de siete estrellas en el cementerio! ¡Sube los puntos y ataca de mi monstruo! ¡Hasta este nivel! ¡Que salga aquí! ¡Ahora activo a la tierra prematura! ¡Eso me permitirá renacer otro monstruo de mi cementerio! ¡Al pagar ochocientos de mis puntos! ¡Y ese va a ser! ¡Sí! Creo que sí! ¡El dragón ya más oscura! ¡Sale el campo! ¡Y como ha sido renacido del cementerio! ¡Se activa su función especial! ¡La doble, el ataque y la defensa! ¡Ahora tiene dos mil cuatrocientos de ataque! ¡Y ahora invoca al profeta de la creación! ¡Profeta de la creación! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Atacaste! ¡A mi Kuribu al lado! ¡Kurib! 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 ¡Kuribu al lado! ¡Me salvará de cualquier daño durante todo lo que resta del turno! ¡Kuribu al lado! ¡Acaba mi turno! ¡Está bien! ¡Voy a robar una carta! ¡Voy a invocar un monstruo boca abajo y indefensa! ¡Voy a acabar mi turno! ¡Robo mi carta! ¡Activo! ¡El Tarro de la Codicia! ¡Y saco dos cartas más! ¡Ahora activo! ¡Sacrificio a los condenados! ¡Eso me permite! ¡Tirar al cementerio una carta de mi mano! ¡Que es el dragón blanco! ¡No se lo importa! ¡Porque destruyo tú! ¡Monstro de cabeza! ¡Kuribu! ¡Dragón pelgrado! ¡Dragón que nos cura! ¡Y profesor de la creación! ¡Achoque combinado! ¡Achoque! 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 ¡Historia interesante! ¡Ay! ¡Sí! ¡En la casa abandonada! ¡Ya estoy en la casa abandonada! ¡Perfecto! ¡Te espero aquí ser! ¡Continuará! ¡Mierda! 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 Mierda se me ha caido Tenía harto mi mano Toma Aquí la tienes Que sepan Que soy tu ley Mira mi ojo Es como interesante Es como interesante Y esto es interesante